Alfonso Weitzman demostró que no solamente con su radical transformación puede dar de qué hablar, el maquillista de las estrellas publicó un video en su cuenta de Instagram donde dejó ver otro de los talentos que lo unen al mundo artístico. El make-up expert de famosas como Galilea Montijo y Belinda, sorprendió a todos cantando el tema, sin él, demostrando sus dotes para la interpretación. La grabación le valió halagos de sus seguidores, que guardado lo tenías, que buena voz tiene, guau, estuche de monerías cantas mejor que muchos artistas fueron algunos de los comentarios que recibió. Sus redes sociales hace unos meses, Alfonso Weitzman también publicaba un video en sus redes sociales, donde se veía a los médicos coserle la cabeza, luego de que un vaso le provocara una gran herida. El maquillista es uno de los más queridos por las famosas gracias a su talento, pero también a su carisma y honestidad, pues en febrero de este año compartió el polémico antes y después de sus cirugías de orejas, nariz, dientes, encia y cambio de color de ojos que le llevaron alrededor de 25 años. ¿Qué tal? ¿Te gusta cómo cantan Alfonso Weitzman? Comparte tu opinión en nuestras redes sociales.